Asamblea General Iglesia del Nazareno, 24 de junio de 1928. No hubo grandes titulares en la prensa. Nadie en el mundo lo supo. Fue solamente una tragedia en la noche africana. Allá, junto al río Comati, mirando abajo, hacia el valle, le pregunté a un campesino acerca de unos troncos que se hallaban en la cima de los árboles. Tal parecía como si él pudiese oír de nuevo los gritos en la tormenta de la gente que moría en la noche. Un fundisi, misionero, me dijo, allá cerca del río había una aldea que sufrió una larga sequía desde hacía varios meses. De repente, vinieron nubes negras y amenazantes, truenos y relámpagos. Comenzó a llover y siguió lloviendo por cinco semanas, hasta que el río Comati creció peligrosamente. Finalmente, una noche, después de llover por cinco semanas, alrededor de las nueve, el río al fin se desbordó. La aldea quedó aislada. Aquí estaba la aldea, señor misionero. El río corría por ambos lados, por delante y por atrás. No había salida. No había salida. Los oasis se dieron cuenta y entonces comenzaron los gritos en la noche. A las diez, los gritos se oían por todo el valle. Fui a la orilla del río pensando poder ayudar, pero el río rugía y unas avalanchas de troncos arrasaban con todo. A las once, la gente comenzó a llorar y a pedir socorro. Yo les gritaba desde la orilla que se sostuvieran hasta el amanecer. Quería ayudarles, pero en realidad, ¿qué podía hacer? A medianoche, las personas que quedaban trepaban a los árboles. Pero todo en vano, pues continuó la tormenta y la inundación. Las voces se enronquecieron. El río siguió creciendo más y más hasta que los gritos se fueron apagando. Al fin no se oía ninguno más, sólo el silencio. Sólo el silencio. Todos murieron en la oscuridad de la noche. Y en la mañana no quedaba nada. ¡Nada! La aldea había desaparecido. Solamente quedaban trozos de madera en las copas de los árboles. Señor misionero, aún sabiendo que nadie había sobrevivido, nadie, menos los cocodrilos hambrientos que tornaron en sangre las aguas del río, yo continuaba oyendo gritos en la noche. El Departamento de Misiones Mundiales de la Iglesia del Nazareno presenta... Gritos en la noche. El comienzo de la Iglesia del Nazareno en Suazilandia. Harmel Schmessenbach sintió su llamado a ser misionero al África mientras leía la vida de David Livingston cuando estudiaba en la Universidad Peniel en Texas. Se embarcó para África en 1907 como misionero independiente junto a otros nueve misioneros. Entre ellos estaba Eta Inis, que luego jugaría un papel importante en el establecimiento de la Iglesia del Nazareno en Suazilandia, y Lula Glatzel, que vino a ser la esposa del Schmessenbach un año y un día después de su llegada al África. Para ese entonces, Harmon era miembro de la Iglesia de Cristo de la Santidad. Después de la unificación de los nazarenos en 1908, se les notificó a los Schmessenbach que ahora ellos eran nazarenos, y se les preguntó si deseaban permanecer como tales y si ellos estaban dispuestos a ser misioneros nazarenos. Contestaron que sí. Tan pronto recibieron la comisión del Dr. H. F. Reynolds en agosto de 1910, hicieron planes de dejar la región natal en África del Sur e irse a Suazilandia, la tierra a la que Dios les había llamado. Bien, ustedes ganan. De todas formas, hoy no deberíamos ir mucho más lejos. Muy bien, deja a los burros pastar allá al borde de la colina. Manzló los descuides. Podrían irse a los sembrados de maíz. Estos burros. Viles, si hay defectos en los seres humanos, los burros los sacan a relucir. Le prueban a uno su santificación. Ven, David, ven acá. Ajá, ajá. ¿Cómo te sientes? A ver. Ay, al fin paramos. No hubiera resistido un brinco más. Tú te quedas aquí, bien tranquilo. Eso es. Bien. Hoy es día de reposo. Las aldeas cercanas nos aseguran un buen sitio, aunque los burros lo hayan escogido. Muy bien. ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde vas? Ajá, espera, espera. Ya serás visionero. Pero solo tienes un año y medio. Ajá. Ajá. Gracias. Ajá. 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 Mira, ¿qué tienes para dos hombres hambrientos? Pues tengo pavo asado. ¿Asado? Y relleno. ¿Relleno? Púret de papas y salsa. Púret de papas y salsa. Púret de papas y salsa. Y... ¿Calabazas? ¡Pastel de calabazas! ¡Ay, olvidaba que era acción de gracias! ¿Quieres un poco? Está cansado el niño. Bien, esposa. Me parece que su asilandia está lista para nuestra iglesia. Pondré a David en la carreta. ¿No te preocupa la prohibición de colonizadores blancos pasada por la reina Suárez? Dios nos cuidará. Él nos quiere aquí. Sí, tienes razón. ¿Cuán lejos hasta Pigspeed? No sé, dos semanas, tres quizás. Tenemos unos terrenos difíciles más adelante y cruzar el río además. Creo que me recostaré tan pronto termine. Mira, es una aldea bastante grande. Lula, ¿dónde están mis audiovisuales? Sí, están en la parte de atrás de la carreta. Voy a bajar a la aldea y a decirles que hay una película esta noche. Eso atraerá a mucha gente. ¡Mucha gente! ¿Y cuándo regresas? Como para la cena. ¡Oh! Y quiero más pavo. Lula. Hemos de alistar el proyector y cenar todos. Enseguida le dije a los suazis que vinieran al oscurecer. Pero vi que un grupo de ellos me seguía en cuanto subía a la colina. Ya estoy preparada, Harmony Schmilsenbach. Voy por David, damos gracias y a comer. Señor, esposa, eres un ángel. Parte del ingenio de Schmilsenbach era su gran habilidad en captar la atención de su audiencia. Era un comunicador nato. Por dos meses, sábados y domingos, durante su jornada desde Natal hasta Pigs Peak, proclamó el evangelio usando el viejo proyector de Kinké. Por tres meses de viajes dificultosos, los Schmilsenbach confrontaron frustraciones y casi muerte al intentar el cruce de ríos crecidos y al guiar los burros y carreta cerca de precipicios. No obstante, su dedicación en servir a la gente y su fe en el llamado de Dios nunca titubearon. Gracias. 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 ¿Estabas tan tranquila, creí que dormías? No, solo estaba pensando. ¿Y qué piensas, dime? Ah, nada que valga la pena. Pensaba como todos, aún los misioneros mismos allá en Mbaván nos desalentaban en cuanto a establecer una iglesia aquí en el norte. Y lo difícil que sería para nosotros mantener a los suazis en la fe. Así también pensaba yo. Cuando le sacaba el diente a aquella mujer suazi, me di cuenta realmente que el trabajo sería duro y difícil, muy difícil. Lula, yo no puedo seguir dando atención médica. No me importa hacerlo, pero sería mucho mejor traer algunos buenos médicos, enfermeras, maestros que se encarguen de la enseñanza. Sería algo tremendo. Lo sé. ¿No es cierto? Sí, pero solo tenemos que creer la promesa que Dios nos dio al principio. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Confía en Él y Él hará. El 37.5 sí. El 37.3 dice, Confía en Jehová y habitarás en la tierra. Escuchando su voz, nuestra senda florida será. Aquí está, querida esposa, la tierra que Dios nos prometió. Escucha lo que acabo de leer. Espera en Jehová y guarda su camino, de esa forma para heredar la tierra. Y el versículo 40 dice, Jehová los ayudará y librará por cuanto esperaron. Gracias, Padre, por traernos salvos a este lugar. Tal como lo prometiste, tomamos posesión de esta tierra en tu nombre, por tu poder y para tu gloria. Porque así, Padre, lo pedimos en tu nombre. Amén. Bien. No podemos quedarnos aquí parados. ¡Manos a la obra! ¡Billy! ¡Arrea esos burros! ¡Ay! 10 de diciembre, oficina del magistrado inglés. Yo pensé que habría algún lugar donde quedarnos, si fuera así posible. Señor Schmelzenbach, hay una propiedad a 20 kilómetros en donde usted podría establecerse quizá más adelante en cuanto consigue el permiso de la reina. Cosa que veo muy difícil. Después del saqueo y la terrible matanza por aventureros blancos años atrás, la reina se ha puesto extremadamente cautelosa. Claro, claro. ¿Qué nos recomienda hacer mientras esperamos? Bien, los dueños de esa propiedad, los McCorkindays, les proveerán de una habitación temporalmente. No podrían quedarse demasiado tiempo, ya que la reina no ha otorgado su permiso. Por supuesto, usted puede estacionar su carreta aquí y acampar si es necesario. Oh, muchas gracias por su gentileza. Pero si eso hace, le sugiero que disimule su estancia de manera que no parezca que reside aquí. Comprendo, se lo agradezco. Con su permiso, quisiera inspeccionar la propiedad mañana, si fuera posible. Sí, muy bien, señor Schmelzenbach. Un policía lo guiará. Bien, gracias, muchas gracias, señor, gracias. Oh, un consejo. Sé que usted es un misionero devoto, pero no haga lo que han hecho algunas personas incautas. Han penetrado la selva, han contraído malaria y no han regresado. Sálvese de eso. Hay suficientes personas en las montañas para usted convertir. Gracias. Su consejo es propio. Me cuidaré. Le doy las gracias. Muy bien, buenos días, señor. Enero 2 de 1911. Saludos en el nombre de Jesús. Aquellos que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas. Levantarán sus alas como águilas. Llegamos a Endingheny el 15 de diciembre y estamos en la casa que esperamos poder comprar para la nueva misión. Planeo visitar a la reina Suasi para obtener el permiso de establecerme aquí. En año nuevo, la hermana Inis llegó desde la misión donde trabajaba. Es huésped y compañera para mi esposa. Quisiera anotar que la habíamos conocido en la oficina de buques de vapor y viajamos juntos a África. Nos vimos forzados a dejar la casa de los McCorkindales. Y vivimos de nuevo en la carreta. Nuestro segundo hijo nació. Su nombre es Elmer. Mi esposa y David están bien a pesar de la escasez de comida. Confrontamos fuerte oposición. Pero Dios es bueno y nos sostiene. Aunque todo parece oscuro respecto al permiso para establecer nuestra querida iglesia. Sin embargo, aún recordamos que en la montaña Dios nos dijo que heredaríamos la tierra. Tenemos fe. Bendito sea Dios. y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Bendito su nombre. Dios hace las cosas posibles. Por medio de Dios peleamos y ganamos una gran batalla con la reina de Suacilandia. Aunque nos dio solamente tres acres, es suficiente tierra para afincarnos en Suacilandia y gozar de plena libertad en dar el Evangelio a estas preciosas almas. El señor Schmelzenbach camina cerca de 30 kilómetros diarios visitando las chozas y predicando lo mejor que puede. Pero la gente no quiere ver nada con nosotros. Es difícil conseguir comida. El señor Schmelzenbach trabajó duro en la construcción de una capilla, pero después de ardua faena, esta fue destruida por fuego en dos ocasiones. Pero no cedemos. Su palabra no volverá al vacío. Aunque suframos persecución, tenemos la promesa. Deleítate en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Por las almas perdidas del África, Lula Schmelzenbach. Diciembre, 1912. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal de surятель! No, no, no. No, no, no. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. 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 A pesar de la oposición, Harmon continuó visitando las aldeas, predicando en cada oportunidad, y construyó una sencilla iglesia de piedra, donde oraba, a pesar de que ningún suasi ponía un pie en ella. Padre, a pesar de que ni un sorozo así se ha convertido a Cristo tu Hijo, permaneceré confiando en ti. Llama a mi nombre y te responderé, y te mostraré cosas grandes y poderosas de las cuales no conoces. Llama a mi nombre y entonces yo te responderé. Si camino por sendas de gracia, si trabajo hasta el anochecer, llegaré a mi hogar en el cielo. Diciembre, 1913. ¿Qué pasa, Harmon? Parece que vas a estallar. ¿Algo extraordinario ha pasado, Harmon? Te ves muy agitado. Dime, ¿qué pasó? Esposa, hay un convertido. ¿Quién es? ¿Quién es? Escucha, Lula, siéntate. No quiero animarte por gusto. Esposa, ella aún no se ha convertido, pero me ha prometido que vendrá aquí mañana. Su esposo no le permite orar en la aldea porque le teme a los brujos. Teme una maldición, pero ella prometió que vendría y sé que lo hará. Sí, por supuesto que sí. Oremos que así sea. Ya oré, pero hagámoslo juntos. Padre, perdónanos si acaso dudamos. Tu palabra no volverá al vacío, sino que por medio de ella será lo que tú quieras y prosperarás en las cosas que nos enviases. Te damos gracias por darnos a toda esta buena gente y esta hermosa tierra como tu herencia. María, queremos siempre alabarte en todo. Gracias por Jesucristo. Amén. Amén. Bien, ¿ahora puedes decirme quién es? Ajá. Es Manguane. Oh, bendito sea Dios. 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 Esposo, ¿oíste algo? Es Manguane. Oh, grandioso. Es ella. Gana, gana. Oh, mi hija. Oh, mi hija. Oh, mi hija. ¿Venís a llevarlo? Salvo, mamá. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Cómo. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después, su hija, Marie, se casó con James Malambe, quien llegó a ser pastor en Bremsdorf. Lo que hizo Dios con Mumbani lo continuó haciendo con más y más soasis. Para expandir sus esfuerzos evangelísticos, Schmelzenbach inició un campamento religioso y combinó esfuerzos con la señorita Inis, quien supervisaba una escuela en Poponiane. Dios obraba por medio de sus siervos y a la vez proveía sostén monetario gracias a los fieles en los Estados Unidos. Y solo él nos sostendrá otro que pueda salvar las almas. Gagoca, Gagoca. Conoce todas nuestras luchas y solo... Muy bien, muy bien. Saluden a mamá. Hay que darle a papá su almuerzo. Puedes jugar un rato, ¿quieres? No vayan lejos. Hasta luego. Esposo, ¿qué hay de nuevo? Nada en especial. Esto es todo. Vamos, vamos. ¿Vas a llegar a la parte donde menciona la visita del superintendente general Reynolds? No digas, Gloria, adiós. Bueno, sí, parece que viene a inspeccionar el trabajo en un futuro muy cercano. Y como resultado, tu salario ha sido aumentado a 35 dólares al mes. Y tu esposa recibirá la misma cantidad. ¿Qué crees? ¿No veo en la carta razón para alegrarse? Esposo. Se ve que ya has madurado y no te asusta un buen salario. ¡Bendito sea el presupuesto general! Sí, es cierto. Bendito sea el presupuesto. Harmon, ¿qué crees que haremos con todo este dinero mes tras mes tras mes? Supongo que haremos lo que siempre hemos hecho. No malgastarlo. Economizando para la obra. ¡Oh! Con la emoción me olvidé de entregarte esta otra carta. Es de tu dentista. Oh, no, no. Creo que es del gobierno. Espérate, espérate. Es de... G-L-A-T. ¡Es de mi madre! ¡Glatzel! ¡Es de tu mamá! ¡Ay, gracias! Me pregunto qué habrá de nuevo. Un giro bancario internacional por 100 dólares. Lola, deja las bromas. Harmon, no bromeo. Es un giro bancario y por nada menos que 100 dólares. 100 dólares. No lo creo. Si lo creo, ¿puedes creerlo? Son 100 dólares. ¿Para qué? Pero, ¿qué dice ella en la carta? ¡Lee pronto la carta! ¡Vamos! A ver. Te extraño. Mi padre te manda, cariños. Aquí está. Espero que este giro le sirva de ayuda. Hace tiempo que quería mandarlo. Ya que me habías mencionado en tu última carta que necesitabas unos muebles para la casa. Uno de los cuales era un guardarropa con un espejo, creo yo. Usa parte de este dinero para eso, Lola. Para el resto ya habrán muchos usos. Cariños a Harmon, David, Elmer y Ruth. Quizá Dios me conceda la dicha de conocer a mi familia algún día. No te sientas sola. Aquí oro por ti. ¿Te quiere? Mamá. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en la gloria. Y en Cristo Jesús. ¡Bien Cristo Jesús! ¡Oh, el maíz está hirviendo! Siéntate. Yo me ocuparé del maíz. Termina de leer la carta. Y además de las cuatro sillas nuevas, necesitamos una mesa para el comedor y tablas para ponerle techo a la recámara. Y también deberíamos comprar un linoleo azul y un gavetero con un gran espejo. Eso sería muy bueno. Los niños necesitan cama nueva. Ellos no pueden seguir durmiendo en el piso. Y Harmon, si el Dr. Reynolds nos visita pronto, necesitaremos otra cama en casa. Además de esa vieja incómoda. Quiero decir... Lola, mi amor, siéntate. Bueno, que podemos esperar que duerma en esa cama incómoda. ¿Azúcar? No, gracias. Yo he pensado en eso. Pero me preocupa más... Un lugar para los otros muchachos. Harmon, eso puede esperar. Son diez en un pequeño cuarto. Pero no les molesta. Es posible, sí. Pero, ¿sabes? Si Salubridad viniera, cerraría esto sin pensarlo, ¿ves? Quizás tengas razón. Yo solo pensaba en lo indispensable para nuestra casa. Lo tendrás. ¿Cuándo? Dios sabe. Entretanto, ¿no crees que podríamos construir un dormitorio para los estudiantes pastores? Oraré por ello, Harmon. Eso es, Lola. Hay que orar. Yo solo. Hay que ir. ¿Vale? ¿Cómo? Pues hace tiempo a las escogidas. No. 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 ¡Para dos! ¡Oh, muy bien, muy bien! Quieto ahora, quieto. Muy bien, Billy, vete atrás. Quieto, quieto. Un momento, bien. Ah, bien. Harmon, ¿dónde los encontraste? Oh, mírenlos. ¿Dónde conseguiste dinero para todo esto? Parte de tu regalo. El dormitorio costó 50 dólares. ¿Te gusta? Ahora puedes mirarte al espejo. Después de todo, lograste lo que querías. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendimos. Por el poder que actúa en nosotros. Bueno, vamos, vamos. Ayúdame a entregar estas cosas. Por fin tienes dónde poner tu ropa. Mira, mira esto. Mira. La visita del superintendente general H.F. Reynos en 1914 estimuló a los Meshmbach y a su grupito de 60 cristianos. Reynolds ordenó a Harmon como ministro nazareno y le ayudó a realizar planes de expansión para Pigs Peak. Pero Harmon y Lula seguían confrontando los problemas del escaso sostén, exceso de trabajo y mala nutrición. Solamente dos de sus seis hijos sobrevivieron la pobre dieta y mala salud. Hicimos cuanto pudimos por salvarla. Muchas veces. Pienso que no. No voy a decir que este es el precio que tenemos que pagar por África. La muerte llega a cada hogar. Pero si tuvieras 100 hijos, los daría por África. Yo también. No voy a decir que este es el precio que tiene. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. los que gritan y mueren en la noche. Gracias. Menos de nueve meses después de regresar al África, la salud de Schmelzenbach cedió definitivamente. Cuando José oyó noticias de su decaimiento, corrió a su lado, a la vez propagando la novedad por las iglesias. 19 de mayo de 1929 Oh, África, que el cielo te alumbres. África, oh, África, te revivimos. Dios. No vas a llorar, ¿verdad, esposa? No, Harmon. No estoy seguro en los brazos de Jesucristo. Sí, lo estás. Sí, lo estás. Herbert, nunca dejarás África, ¿verdad, Herbert? No dejarás África, ¿verdad? No, hermano Harmon, no. Gritos en la noche, mueren en la noche. Lola, amor, recita aquel himno. No, si camino por sendas de gracia, si trabajo hasta el anochecer, llegaré a mi hogar en el cielo cuando cese mi vida aquí. Cuando cese mi vida aquí, llegaré a mi hogar celestial y veré a mi Padre eterno cuando cese mi vida aquí, si camino por sendas. José, ¿viniste? Sí, vine, un puntísimo. Si tuviese cien hombres como tú y vida, yo ganaría a toda su asilandia para Cristo. José, llévame donde pueda verlos, que quiero ver a mis amigos. Gracias. ¿Qué hubiese pasado, esposa, si mi hora llegase en América? ¿Retroceder? No. Gritos en la noche, si camino por sendas de gracia, sin trabajo hasta el anochecer, llegaré a mi hogar en el cielo cuando cese mi vida aquí. Cuando cese mi vida, canten que canten. Llegaré a mi amor, pero en mí daré a mi tú. Pase a la memoria del más apostólico de los hombres que hayamos conocido. Schmelzenbach, de Suasilandia, Sudáfrica, misionero de la Iglesia del Nazareno. en televisión, ¡Gracias!